Incluso me han tildado de loco, porque en efecto yo dejo atrás muchas oportunidades, muchas cosas que he hecho en mi vida para perseguir esto. Mi compromiso claramente está con la juventud y con la niñez de Puerto Rico. El campo político se ha manchado con situaciones pues que lamentamos mucho. Yo no creo que todo el político que llega al gobierno y comete algún tipo de acto de corrupción ya venía con eso en la cabeza. No te tengo miedo, yo no te tengo ningún miedo. En medio de acusaciones, en medio de arrestos, en medio de convicciones, en medio de sentencias, la última siendo la del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez. Y ya prontamente, antes de que lleguen las primarias el 2 de junio del 2024, también vamos a ver la sentencia del exalcalde de Cataño, Félix Cercano Delgado, y el empresario Oscar Santamaría. En medio de todo esto hay gente que decide un voto público. Hay gente que decide correr para la legislatura donde fue que se formó este último escándalo federal. ¿Y a quién me refiero? A un amigo que lo aprecio y lo admiro mucho por muchos años. Y estoy hablando del licenciado Ángel Toledo. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Quique? Bien, bien. Gracias a ti por invitarme a estar aquí de nuevo contigo y con el público que nos ve. Uno se pregunta, en medio de todo esto que está ocurriendo en Puerto Rico, tu decisión de correr para el Senado por el Partido Nuevo Progresista y haber dejado el Departamento de Educación, haber dejado una universidad privada también, que estuviste un tiempo allá también, o sea, y meterte en esto, ¿para qué y por qué? Pues mira, Quique, esa es una buena pregunta y muchas personas me han hecho exactamente esa misma pregunta, incluso me han tildado de loco, porque en efecto yo dejo atrás muchas oportunidades, muchas cosas que he hecho en mi vida para perseguir esto. Y el para qué y el por qué es una pregunta genuina y yo creo que es una pregunta importante. No es porque me cansé de mi trabajo, no es porque dejé de amar lo que hago, todo lo contrario. Es porque precisamente porque amo el trabajo que hago, debo y creo que debo llevarlo a la población de Puerto Rico completa. Durante mucho tiempo yo estuve trabajando inicialmente como profesor universitario, luego como vicerector, rector de una universidad privada. Impactaba directamente a estudiantes universitarios y obviamente la economía de Puerto Rico, creando profesionales para este campo. Con el tiempo me moví entonces al Departamento de Educación donde tuve la bendición de trabajar con niños y niñas de Puerto Rico para formarlos como buenos ciudadanos que luego se educaran en las universidades para igual aportar a Puerto Rico. Mi compromiso claramente está con la juventud y con la niñez de Puerto Rico. Desde el Senado mi compromiso se va a extender a la población completa. Y si no hago yo esto, pues muy pocas personas, por razones que tú mismo planteas ahora mismo, muy pocas personas lo van a hacer. El campo político se ha manchado con situaciones que lamentamos mucho, pero que están ahí y que nosotros las tenemos que conocer. Hay personas que han incursionado en la política y que han optado por tomar ventaja para ellos en vez de hacer el trabajo y producir la ventaja para el pueblo. Ya los hemos visto, están en todos los partidos, no son de uno o de otro, están en todos los partidos. Y pues esas personas quizás no supieron aprovechar la bendición que el pueblo les dio para hacer un trabajo para el pueblo. Pero no quiere decir que no necesitamos a personas para que hagan el trabajo. Si descartamos a todas las personas posibles o con capacidad o con destreza o con el deseo de trabajar porque este trabajo pues es indigno o este trabajo te induce a, digamos, a la corrupción, que es el tema del que estamos hablando, pues mira, prácticamente descartaríamos a todo el mundo y no tendríamos gobernantes, no tendríamos legisladores o legisladoras, no tendríamos comisionados o comisionadas residentes. Y eso dañaría el proceso democrático en el que nosotros vivimos. Así que yo tengo que utilizar el conocimiento que tengo y tengo que utilizar la experiencia que tengo. Poner el pie al frente como parte de un compromiso propio con el pueblo de Puerto Rico para decirle, así como he trabajado en otros lugares para el beneficio de estos sectores necesitados, voy a trabajar para todos ustedes de forma seria, de forma incólume y naturalmente de forma inviolable. Los otros días, días antes de que sentenciaran a Ángel Pérez, yo le pregunté a Kikito Meléndez, a José Enrique Kikito Meléndez, quien no está corriendo para nada y está terminando su último mandato como legislador, pero le preguntaba, Félix Elcano Delgado, Ángel Pérez, o sea, ¿cómo es que esta gente caen en esto, se creen invisibles? Y la contestación que él me dio fue, es que desde antes ellos vienen ya con la idea de lo que van a hacer y de que se van a beneficiar ellos mismos. Se ve claramente en Félix Elcano, uno, yo jamás me lo imaginé de Ángel Pérez, pero son la clase política, yo entiendo, y te pregunto a ti, son un reflejo de nuestra sociedad. O sea, la corrupción existe en el sector privado, existe en el sector público. Hemos visto, inclusive, hace varios años atrás, un grupo de banqueros que fueron arrestados aquí por fraude. Hay un banquero internacional que está en la federal ahora en el caso de Wanda Vázquez. No importa la profesión, vemos médicos también que los arrestan. Ahora mismo el gobierno federal está investigando un fraude billonario, con B de bruto burro y de mal administrador, de Medicare, a médicos y a proveedores de servicio. ¿Cómo se puede atacar la corrupción? Pues mira, Kike, eso es una buena pregunta también. Y a pesar de que creo que las palabras de Kikito son acertadas con algunas personas, no son acertadas con todas las personas. Yo no creo que todo el político que llega al gobierno y comete algún tipo de acto de corrupción ya venía con eso en la cabeza. Yo pienso que hay algunos que sí, y como tú muy bien dices, estoy 100% de acuerdo contigo. Hay personas que naturalmente reflejan lo que tenemos en la sociedad. No son los banqueros solamente, a veces tenemos ciudadanos que desde el seno de su casa, desde sus comunidades, le quitan algunos simplemente para tomar ventajería. Eso pasa. No estamos diciendo que es bueno, todo lo contrario, pero ocurre. Cuando tenemos legisladores o legisladoras, gobernantes que hacen ese tipo de cosas, pues naturalmente son el reflejo de lo que hay en la sociedad. Pero no todos los que llegan ya lo habían planificado. En algunas ocasiones ocurre que fueron con la buena intención, llegaron a la posición, pero digamos que el poder, esa capacidad que tienes, un poco ese acceso que tú tienes, empieza quizás a seducirte y a desviarte del buen camino. Lo primero que tú tienes que tener bien claro es que tú vas a servir allí. O sea, si es que estamos hablando de servidores públicos, que tú vas a servir allí, que tú vas a responderle a un pueblo que te eligió y que te sentó en esa silla, y yo tengo que decir esto aquí, que te paga por tu trabajo. Porque si nosotros miramos esto desde un punto de vista corporativo, claro, estamos hablando de gobierno al final del día, pero si lo miramos desde el punto de vista de una estructura corporativa, oye, tú eres empleado del pueblo de Puerto Rico y tú le respondes al pueblo de Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico es quien te paga por tu trabajo, y tú le tienes que responder a ese pueblo por lo que tú estás haciendo allí. Si tú entras a tu posición con eso en mente, vas a darte cuenta que cada vez que tú salgas a la calle, el jefe te está mirando. ¿Y quién es el jefe? La señora del supermercado, el niño en la escuela, el anciano en un centro de envejecientes que no recibe los servicios porque hay otras personas que hacen para que ellos no los reciban. Cuando tú empiezas a mirar en el pueblo, en el ciudadano, precisamente esas personas que necesitan y que te están dando un salario para que tú los representes a ellos, tú empiezas a sentir ese compromiso inquebrantable con cada uno de ellos y empiezas a trabajar bien. Pero eso también es de personas. Eso también depende de qué tipo de persona tú seas. Yo creo que, y un poquito, Quique, creo que esto también tiene que ver con querer ganar por ganar, o querer ganar por servir. Tenemos mucha gente que lamentablemente, igual de todos los partidos, quieren ganar para ganar, para decir al otro día, yo gané, y luego no hacer absolutamente nada. Yo sé que ese no es el tema de hoy, pero Quique, eso es lo que a mí me inspira, Victoria Ciudadana y el junte con el Partido Independentista de Puerto Rico. Esto es simplemente, yo voy a hacer lo que sea para ganar por ganar, pero habemos otros que queremos ganar para servir, y de eso también se trata. Victoria Ciudadana están ahora en unos procesos en corte por varias candidaturas que han sido imputadas por varios legisladores, de que ellos no cumplieron con el proceso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Tú crees que si no lo hiciste bajo las reglas te tienes que ir de aquí? Yo creo que si no lo hiciste bajo las reglas te tienes que ir de aquí. Ahí eso está más claro que el agua. ¿Tú sabes por qué, Quique? Porque yo tuve que cumplir con las reglas. Cuando yo presenté mi candidatura, yo tuve que presentarla con cada uno de los documentos que me exigieron, con pruebas de dopaje, con planillas por los pasados años, con certificaciones del CRIM, de Hacienda. Yo no recuerdo hoy día qué tanto papel yo tuve que buscar, pero me costó tiempo buscarlo. Y tuve que hacer un estado financiero y pagarlo también para poderlo presentar. Entonces, ¿por qué es que otros, buscando unos procesos expeditos, una forma alterna para cualificarse como candidato, se libran del proceso por el que yo tuve que pasar? Yo tuve que recoger a Endoso y me tuve que tirar a la calle a recogerlo, como muchos candidatos y candidatas lo tuvieron que hacer igual. ¿Por qué hoy, hoy, ese proceso es malo y lo quiero atacar? Ah, bueno, porque no te beneficia a ti, porque te ponen a trabajar o porque no cumpliste con él y cuando te dijeron de frente, señor, usted no cumplió con eso, usted no está cualificado. Ah, es que la tienen conmigo, me tienen miedo. No te tengo miedo, yo no te tengo ningún miedo. Lo único que te estoy pidiendo es que cumplas con lo que yo tuve que cumplir. Porque, otra vez, si tú piensas llegar al Senado, si tú piensas llegar a la Cámara desde el inicio incumpliendo con las reglas, dime si vas a cumplir con las reglas cuando te sientes allí. Yo te aseguro que yo voy a cumplir con ella, eso sí te lo aseguro, pero a ellos no estoy tan seguro. Ángel, éxito, como siempre. Siempre, claro que sí. Ahí ustedes escucharon al licenciado Ángel Toledo, candidato al Senado por el Partido No Progresista por acumulación. Hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando separadamente. Nos vemos en la próxima. Gracias.